¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a continuar con este DLC del Xenoverse 1 dentro del 2, el DLC XV1, el DLC Legend Patrol, así que para que la serie continúe todo el mundo tiene que apoyar el canal con todos los likes posibles. Si estás viendo el vídeo, lo estás comenzando a ver compañero, dale ya al botón de like y empezamos con la saga de la Fuerza Genew. Vamos a intentar en este vídeo hacer toda la saga de Freezer, aunque va a ser un poco complicado, pero vamos a intentar hacerlo ya que los Saiyans unidos jamás serán vencidos y estamos aquí preparados para todo. Bien, vamos a ver el DLC de la historia del Xenoverse 1 con las cinemáticas a 70 FPS, como estáis viendo ahora, pero el gameplay a 60, algo que es tremendamente, para mí, espectacular y que os puede llegar a gustar y a impresionar. Es completamente espectacular cómo se ve este fantástico DLC dentro de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, vamos a... Esto no pasaba así, pero bueno. Goku está un poco desconcertado. Es normal. Wow. Wow. Yo sigo diciendo que las escenas del 1 tienen esa esencia. Las escenas del 1 tienen esa esencia. Yo no recuerdo si en el 2 era así, yo creo que no. No. Aquí volvemos a los 60 FPS. Bueno, Trunks está alucinando por completo. No. Toma, no. Tranquil. O sea. Y... Y... Por supuesto. Por supuesto, ¿de dónde vas? Por supuesto, me lo agradezco. ¿Para eso? ¿Por supuesto? ¿Por supuesto, por supuesto? a ser posible pero yo no quiero ser vale vamos allá le voy a dar ahí estoy yo con medio traje de Yamcha soy medio maestro soy medio maestro compañero Pumba 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 and Pumba and Timon and Pumba and Timon and Pumba mira estos dos vale tengo que pegar a Rikun ya le pego yo chicos ya le pego yo tranquilos tranquilos ya le doy yo ya le doy yo tranquilos 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 bueno es que a lo mejor vale es que a lo mejor nos toca Jinju, Barter, Jayce, Guldo y así creo eh creo creo que va a ser así Son Goku ante la fuerza Jinju vale ahora revive lol lo ha reventado ahora me va a hacer el cambio de cuerpo no a Goku es que me queda bien la túnica esta con el me queda bien eh me queda bien la túnica vale no lo puedo derrotar y si me transformo en Super Saiyan God esto es como mola vale vamos a escena vale tranqui 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 tronco fuera ¿Me cambiaba el cuerpo? Hola, no puede ser, no puede ser, la vamos a liar con el cañón lechoso, es que yo con Jinju no quito casi nada vamos a ver si le puedo quitar la vida pero vale está complicada la cosa gente yo no me acordaba que me hacía el cambio de cuerpo y va a estar barter mareándome ahí que pesado eres barter de verdad vale, voy para allá claro es que me ha quitado mucha vida ah, vale, que tenía vale, vale, tenía activado la tenía activado los objetos la historia aquí cambia bastante la historia aquí gente cambia bastante, no es como yo pensaba vamos a continuar yo creo que freezer vamos a tener que hacerlo por separado creo que freezer vamos a tener que hacerlo por separado ¿eh? tentación espacial a la nave yin yu estaba más bonito esto es lo que os digo no tengo ni vida ni tengo nada entonces tengo que matar a raspberry estoy pegando al aire vale no veo a quien estoy pegando toma cañón lechoso es que no tengo nada de vida y no quito tampoco vida vale vale, perfecto ha caído más guiño me lo estás poniendo difícil quito muy poquito vale, voy a por raspberry supongo que eso está hecho supongo que eso está hecho así vale, nada el cañón lechoso siempre me ha gustado no sé si a vosotros wow bueno, así podéis conocer un poquito el DLC ¿te la está liando a Navana en serio? ¿te la está liando a Navana? que no vale ni Pompeo vale, fuera son seis los que hay que derrotar pero como tienes poca vida con yin yu pues parece que son más bueno, son más de seis vale, dos fuera vale, me voy a coger es que la diaria de voy a quitar me voy a quitar a estos vale bueno, 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 bueno aquí te tienes que concentrar vale, vamos a por guldo que veo que que veo que si no le pego yo no le pega a nadie vale guldo se pira, creo, ¿no? ah, pues no pues creo que se iba a ocupar de ellos vale bueno, 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 bueno la paliza, la paliza está siendo espectacular, ¿eh? se nos ha muerto Gohan se nos ha muerto Gohan se nos ha muerto Gohan madre mía no me acordaba que en el 1 si se te moría Gohan te ibas fuera bueno, vamos a hacer una cosa en el siguiente vídeo vamos a hacer la saga de Freezer y esta ¿qué os parece? es que no me he dado cuenta la saga de Freezer y esta pero en el siguiente vídeo, ¿eh, chicos? nosotros nos vamos a ver en el siguiente vídeo espero que os haya gustado darle al botón de like para darme aquí y esa fuerza que necesito para hacer la misión eran más difíciles que en el 2, ¿eh? hay que decirlo así que nada, chicos muchas gracias por estar aquí espero que le deis al botón de like activéis la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Science chao, chao chau, chao, chao Gracias por ver el video.